A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de solución de ecuaciones del área de Matemática para Primer Grado Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y estresas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Pero antes de empezar, te quiero recordar que laves bien tus manos con agua y con jabón o que las desinfectes con algún gel. En esta oportunidad nos acompaña en lengua de señas Ruth. Hola Ruth. Iniciemos entonces nuestro tema de bi. Recuerda que en una clase anterior estuvimos viendo lo que son las soluciones de ecuaciones, pero con nuestra balanza. Puedes observar ahorita que tenemos 2X más 10 cubitos y de este lado de la balanza tenemos 4, 8, 12, 16, 20 cubitos. Entonces, tenemos en nuestra balanza 2X más 10 y del otro lado de la balanza en el miembro derecho tenemos 20. Recuerda que la igualdad de dos expresiones algebraicas que incluyen una o más variables se llama ecuación. En este caso estamos incluyendo una variable, la variable X. Y para establecer que existe una igualdad, se deben de comparar ambas cantidades y se verifica que tengan el mismo valor. Entonces, para encontrar el valor, para encontrar el valor de la ecuación vamos a sustituir en una tabla y vamos a encontrar el valor de X. Posiblemente ya estás pensando en qué valor debe de tener X, pero vamos a encontrarlo sustituyendo el valor en una tabla. Entonces, lo primero que hacemos es asignar qué valores va a tomar X. En este caso, los valores que va a tomar son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos a evaluar para estos valores cuál de ellos satisface esta ecuación. Cuál es el valor que tiene que tener X para que la igualdad se cumpla. Entonces, veamos, la igualdad se va a cumplir si el resultado nos da 20. Nuestra ecuación entonces es 2X más 10 igual a 20. Sustituyamos. Para X igual a 1. Entonces, en lugar de colocar la X, vamos a colocar el valor que le asignamos, que es 1. 2 por 1 es 2 más 10, nos resulta 12. ¿Es 12 el valor que debo de encontrar? No, no satisface la igualdad. Entonces, no satisface la igualdad. Ahora, veamos, para X igual a 2. Para X igual a 2 tenemos 2 por 2, 4, más 10, 14. ¿Esto satisface nuestra igualdad? ¿Es igual a 14? No. Entonces, no la satisface. No es el valor que estoy buscando. Para X igual a 3, entonces coloco 3, 2 por 3 es 6. 6 más 10, 16. ¿Lo satisface? No. Entonces, pruebo con otro valor, con 4. Para 4, multiplico 4 por 2, 8, más 10, 18. Tampoco satisface la igualdad, no es el valor que estoy buscando. Probemos con 5. 2 por 5 es 10, más 10, 20. Este sí satisface la igualdad, porque mi ecuación decía que 2X más 10 era igual a 20. Entonces, veamos, 2X más 10 es igual a 20. Si sustituyo 5, tengo 2 por 5, 10, más 10, igual a 20. 2 por 5 es 10, más 10, igual a 20. Y 10 más 10, es igual a 20. Y 20 es igual a 20. Entonces, se cumple la igualdad y la solución, la solución de la ecuación es X igual a 5. Muy bien, ahora que ya repasamos un poco, entonces, cómo encontrar el valor, sustituyéndolo, ¿verdad? En nuestra ecuación, cómo evaluar una ecuación. Y también vimos que la igualdad se cumple. Entonces, vamos a pasar a resolver esta situación. Acá tenemos 4X más 2, igual a 2, 4, 6, 8, 10, igual a 10. Entonces, escribamos la ecuación. Bueno, mi ecuación dice, 4X más 2, igual a 20. 4X más 2, igual a 20. A este 4X lo quiero dejar solo. ¿Por qué? Para resolver una ecuación lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de X. Pero la estrategia que usamos es despejarla, es decir, dejarla sola. Y, ¿qué puedo hacer para dejar sola a la X? Bueno, la X está acompañada por dos cubitos. Entonces, lo que puedo hacer es quitar estos dos. Y los quito, los saco de la balanza. Pero al sacar estos dos, también me doy cuenta que debo de sacar los otros dos del otro lado. Porque la ecuación tiene que estar equilibrada. Si quito dos de este lado, debo de quitar dos también de este lado. Entonces, tengo 4X más 2 y le voy a quitar dos. Y los, lo que tenía acá, perdón, era 10. Entonces, los 10 les voy a restar los dos. Entonces, tenemos 4X más 2 igual a 10. Entonces, ahora tenemos 4X más 2. Le quito dos. Ya le quité dos acá. Le quito dos acá y me queda 4X más 8. Acá, 4X. Ahora me va a quedar igual a 8. Y lo veo de este lado. 4X es igual a 8. Entonces, ahora necesito encontrar el valor de X y lo que debo de hacer es dividir dentro de 4. Si divido 4X dentro de 4 y divido 8 dentro de 4, debo de multiplicarlo por el recíproco de 4. ¿Quién es el recíproco de 4? Entonces, tengo 8 por el recíproco de 4, que es 1 cuarto. 4 por 1 es 4. Y recuerda que tiene como denominador la unidad. Entonces, 1 por 4 es 4. Y coloco la X porque la X no la estoy multiplicando, sino que solamente estoy multiplicando 4 por 1 y 1 por 4. 4 cuartos de X es igual, entonces, a 8 por 1, 8, dividido 4. Y X, entonces, 4 dentro de 4 es 1. Y X es igual a 8 dividido 4, 2. Ahora, tenemos que X es igual a 2. Si quiero verificar si eso es cierto, entonces voy a sustituir. ¿Qué voy a sustituir? En mi ecuación original, que era 4X más 2 igual a 10. Entonces, voy a sustituir el valor que encontré. El valor que encontré es 2. Entonces, tengo 2 más... Aquí tengo 4 por 2 más 2 igual a 10. 4 por 2 es 8, más 2 es igual a 10. Y 10 es igual a 10. Bien. Si regresamos a nuestra ecuación original, teníamos 4X igual a 10. 4X más 2 igual a 10. Entonces, lo que hicimos fue quitar 2 de ambos lados de la ecuación para que la igualdad no cambie. Quitamos 2 en ambos lados, en ambos miembros de la ecuación. Y 4X nos quedó igual a 8. Esta 4X igual a 8, lo que hicimos fue dividirla. Dividirla dentro de 4, para que quede solamente una X. Cuando yo divido dentro de 4, lo que hago es multiplicar por el recíproco de 4. Y ese es un cuarto. Entonces, 4 por 1 me dio 4, 1 por 4 me da 4, y la X únicamente la copié. 8 por 1 me dio 8, y 1 por 4 me dio 4. Si yo divido 4 dentro de 4, me da 1, y 8 dentro de 4 me da 2. Encontré el valor de la variable. X es igual a 2. Cuando encuentro el valor de la variable, si quiero verificar que este es el valor correcto, entonces sustituyo en la ecuación original. ¿Cuál era mi ecuación original? 4X más 2 es igual a 10. Sustituyo el valor encontrado, que es 2, 4 por 2 me da 8, y sumo el 2, 8 más 2 me dio 10, y 10 es igual a 10. Por lo tanto, se cumple la igualdad. Si regresamos a lo que estábamos estudiando en la clase anterior, vimos que dos cantidades que se relacionan por medio del signo igual se conocen como una igualdad. Entonces, aquí estas cantidades se están relacionando con el signo igual, y se cumple la igualdad. Entonces, ahora, lo que quiero es que revisemos al valor numérico de la incógnita que cumple la igualdad matemática, se le llama solución de una ecuación. Entonces, cuando encontramos el valor numérico de una incógnita que cumple la igualdad, lo que estamos haciendo es encontrando la solución de una ecuación. Si no encontramos ese valor, entonces tal vez esa ecuación no tiene solución. Y vamos a repasar en casa. Te invito a que vayas trabajando este ejercicio en tu portafolio, que trabajes este ejercicio en tu portafolio, que encuentres las ecuaciones que tienen como solución el número 2. Puedes resolver estas ecuaciones y cuál de ellas tendrá como solución 2. Y también que encuentres el valor de X en estas dos ecuaciones. ¿Cuál es el valor de X que satisface la igualdad? También te recuerdo que todo lo que trabajas, debes de irlo archivando en tu portafolio, debes de trabajar de forma ordenada y colocar la fecha e ir colocando los incisos para que tengas tu trabajo en orden en tu portafolio. También te recomiendo que practiques, que busques otros libros de texto en los que puedas reforzar el tema o que busques ayuda de un adulto para ir solucionando estas ecuaciones. En la próxima clase veremos ya otras estrategias de solución de ecuaciones. Pero debes de practicar para que cuando hagamos los siguientes temas tengamos ya bien asegurado lo que aprendimos hoy. No olvides que debes de lavarte las manos con agua y jabón o desinfectarlas con un gel antibacterial. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.